campeones y campeonas bienvenidos a este nuevo vídeo mi nombre es David Vázquez y para esta ocasión les enseñaré cómo es posible ganar 10 dólares o más completamente fácil y sencillo recuerden este mundo de las criptomonedas existen muchísimas formas de ganar dinero por internet si todavía no lo hace pues de una vez pásese por la sección de vídeo y esté al tanto listo entonces vamos a ir directo al grano como nos gusta vamos a ir a lo que sería la opción para este vídeo y es que yo ya se los había presentado y es con esta que se llama break payments en que consiste un repaso rápido este es un navegador desarrollado por el creador de los de java el vídeo completo con toda explicación se lo dejo aquí arriba que se llama el navegador más rápido del mundo te pagan por recomendar y así es yo lo publiqué y para esa época me fui aquí al minuto 11 39 estaba en 0,22 centavos de dólar cada una de estas monedas recuerden que esta moneda ya se encuentra listada en lo que sería coin market cap lo único que tenemos que hacer es lo siguiente vamos a irnos acá nos registramos en break como nos registramos trabajo les dejo un enlace como este ustedes son en un canal de youtube una página web o algo copia en el link entonces vamos aquí donde dice refer link usted copia este link y cuando se lo envía a alguna persona vamos a abrir aquí una nueva página usted le envía este enlace a una nueva persona el descarga este navegador que es súper rápido yo le estoy usando bastante y ellos porque usted lo recomiende ellos le van a pagar con los monedas de ellas con los toques de ellos se dice pero qué puedo hacer con esos tokens pues los puede guardar los puede intercambiar o los puede vender como usted quiera listo entonces solamente va a unir lo que sería en su sitio web o canal de youtube tal como se lo explico en este vídeo no se preocupen está aquí en las tarjetas de arriba ahorita se dirigen hacia ese vídeo listo al final para ese vídeo y ellos le van a pagar por recomendar entonces david pero por cómo ganan los 10 dólares pues muy fácil muy sencillo ellos le van a pagar en monedas bat entonces se va al coin market cap busca aquí lo que sería va a bat 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 entonces vamos a buscar bat creo que ya lo perdí no acá está a erika no va a decir muy similar todos buscamos aquí el token de bat la cripto moneda bat basic atención bueno porque dice que ahorita está en un precio actual de 0,1749 85 si nos vamos a los charts ha tenido precios históricos en dólares a valer casi 0,83 entonces vamos a hacer la cuenta si vuelve a su histórico y yo solamente mantengo esta moneda 0,83 por 55,31 tengo más de 45 dólares si guardo esta moneda si lo hacemos al precio actual que tenía cuando yo hice el vídeo y se hubiera seguido mi recomendación que sería 0,22 25 por vamos nuevamente a lo que sería 55 monedas por 55 son 12 dólares gratis al precio actual serían aproximadamente 10 dólares solamente tiene que registrarse con el link que le dejo abajo descargar el navegador y recomendárselo lo puede descargar para android para iphone se lo puede recomendar a su primo a su amigo al computador que tiene en la casa el que tiene el trabajo en realidad el navegador es súper rápido quita la publicidad y tiene unas ideas bárbaras que son muy buenas el desarrollador que le está haciendo eso tiene excelentes ideas después vamos a conectar nuestra wallet con uphaul y cuando la conectemos con uphaul la podemos tradear vender cambiar a bitcoin o como usted lo desee aquí como usted va a donde dice markets en el coin market cap y le dirá en donde la puede tradear o sea en donde la puede cambiar bad por bitcoin en vainas todo esto se los dejo en la descripción del vídeo listo entonces que tengan una feliz y próspera semana nos vemos en el próximo vídeo y no olviden por favor ir al siguiente vídeo y recuerden que hacemos sorteos de dogecoin gratis todos los lunes dejen su comentario abajo que tengan una excelente semana y dios les bendiga